Gracias compañeros en los estudios, el equipo de HCH realiza un recorrido por los diferentes municipios de Francisco Morazán. Justo en este momento nos conducimos por la calle que va hacia Reitoca, pero nos ha llamado la atención que en una de las aldeas llamadas Coraycito, hemos visto una posta policial que ha quedado completamente abandonada. Mi amigo, ¿desde hace cuánto ustedes no tienen posta policial aquí en la aldea Coraycito? Hace unos cuatro años bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron los policías? No sé, porque se fueron, porque se fueron uno por uno, ¿sí? Fueron dos y después se quedó uno y después se fueron todos. ¿En esta aldea ustedes no tienen seguridad? No, de policía no. ¿Ni siquiera entran las patrullas? No, cómo no, aquí pasan las de Lugarén, Reitoca. ¿Cada cuánto? A veces pasan eso, no, es que pasan casi todos los días. ¿Pero ustedes necesitan que nuevamente la posta se active? Pues sí, quisiéramos que vinieran, pero a ver por qué no vienen. O sea, que no les da, a ver, no les gusta. Bueno, muchísimas gracias al caballero que nos ha mostrado. ¿Qué es lo que sucede aquí en este sector, compañeros? Hacer un recorrido. Aquí está completamente abandonado, dice Policía Nacional a Dirección General Policía Preventiva, Jefatura Departamental Nº 6, Jefatura Estación Coraycito, San José de Choluteca. Aquí era una posta policial y ahora lo que usted observa son esas fecales de animales, ya ni siquiera hay puertas, se llevaron las ventanas y las instalaciones, caben destacar, que están todavía en condiciones. Que si se les mete una manito, ¿verdad? Que otra vez se podría activar. Si se pudiera, ¿cómo no? Porque aquí las necesitamos. Bueno, vamos a seguir mostrando, aquí ingresan los perros, los gatos, lo que no hay son elementos de la policía. Estos eran las habitaciones donde dormían los elementos policiales y me imagino que uno de estos cuartitos también eran las celdas, donde ingresaban a las personas que traían detenidas. Bueno, aquí está el portoncito, aquí está el portoncito de la celda. Mire, así, uy, hay animales, hay murciélagos aquí, porque está bastante oscuro. Estos compañeros son las celdas donde pues introducían a las personas que detenían por diferentes infracciones, vamos a ver, y está completamente abandonado. Lo único que nos han llevado también aquí son estos reverendos portones. No los han podido arrancar. Si no, se lo llevan también. Sí, van, mira que... Como un de hierro, o sea, me han arrancado. Mira cómo está de murciélagos. Bueno, qué terrible. Lo que habita aquí en esta posta policial de Coraycito, compañeros, en los estudios, son murciélagos. Aquí no hay nada más. Y los vecinos, pues, le solicitan a las autoridades que nuevamente reactiven la posta porque es necesario. Con este contacto voy a retornar con ustedes hasta los estudios en cámaras de Gerson López y en acompañamiento también de nuestro compañero Santos Irías. Vamos a estar haciendo contactos de diferentes sectores de los municipios salida al sur de nuestro país.